Estas son las nuevas, las de hoy, las que salieron hoy. Tu la actualizas al mismo momento. Los únicos que no cambiaron fueron estos, las NAP. Y después los otros cambios. Una pregunta, yo lo puedo también buscar al próximo. ¿Cómo al próximo? Aplícame eso, dime. ¿Cómo te gustaría? Yo tengo el de hoy.